Señor Señor Tu gloria Tu voz Yo quiero oír Cuando alguien se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de ti Abracé tu asamble para oírte Ahora que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se dema Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera agradecerte Señor Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu voz Yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Yo quiero oír Cuando alguien se olvide de tu ley De ti De ti me acordaré De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de ti Los hijos de ti Habrá siempre el saldo En para oírte Ahora que tu siervo te oía Yo fui consagrado en tu altar No me importa No me importa los hijos de ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se dema Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera agradecerte Señor Ven a buscarme Hasta que tu siervo te oía Yo fui consagrado en tu altar No me importa los hijos de ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se dema Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera agradecerte Señor Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Señor Señor Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria nobody 48 Habla, Dios, háblame. 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 ¡Aleluya! Habla, Dios, háblame.